¿Qué preguntas me sigo haciendo a día de hoy después de mi paso por el cole mayor, por la universidad? Pues yo me sigo preguntando que dónde está la felicidad. O sea, yo cada día trato de buscar o de hacer cosas que me acerquen un poquito a ella. Y creo que lo seguiré haciendo toda la vida. Otra duda que se me puede quedar así, pues a raíz del Instituto Newman, que soltaba la pregunta el otro día, una charla a la que no pude ir, pero me interesa mucho, de la vida después de la muerte. ¿Cómo es esa vida? ¿Cómo nos imaginamos? ¿Qué nos vamos a encontrar? Son preguntas que son muy complejas de responder y una vez que obtienes la respuesta, es muy seguramente cambio. Es que es muy, muy complejo darte una respuesta a esa pregunta. A ver, yo creo que es una pregunta que se nos abrió desde que llegué aquí y que se reabría cada año y se sigue reabriendo constantemente, es el hecho de, o sea, ¿para qué estoy aquí? No el hecho de, bueno, porque existe y tal, sino, o sea, ¿cuál es mi verdadera misión aquí? Y no solo aquí en este mundo, sino aquí donde estoy ahora. Una de las preguntas que siempre he tenido y que, sobre todo, después del paso por el cole mayor y por la universidad, pues he aprendido a responder más fácilmente es, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Porque, pues eso, soy de León, no tenía muy claro si cuando me vine a Madrid me vine, bueno, porque quería estudiar diseño y aquí lo había, pero tampoco había decidido yo que quisiese venir a Madrid sí o sí. Y gracias a mi paso por el colegio mayor y por la universidad, por todas las actividades que hice, la gente que he ido conociendo, me doy cuenta que, es que, de hecho, no me imagino cómo sería mi vida si no hubiese venido aquí, porque es que es tan distinta de lo que dejé en León que, que ni, vamos, no sé, es que no me lo puedo imaginar.